Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible ya Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Y mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Y digo no Vi lo que podía pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido ya no No te queda bien No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Yo, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Mis lágrimas jamás te voy a dar Mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual La J y la M Díselo Chona Mix Que lo, que lo, que DJ Alan come Hola